muy buenas ciudadanos y ciudadanas imperiales saludos desde el sistema gorel un placer estar de nuevo con ustedes esta vez para traerles todo lo acontecido con un nuevo calling of devs sumado a los resultados del ship shutdown y obviamente no podemos dejar afuera a lo que dejó el roadmap en esta semana así que no te pierdas todo lo que te traemos en el vídeo del día de hoy comenzando con el calling of devs estuvo presente john crew hablando de diferentes aspectos relacionados a las naves de star citizen comenzaron hablando del sistema de docking ya sea de nave a nave como así también de naves a estaciones un ejemplo de este sistema y en el que están trabajando es la merlin nave que lleva acoplada la serie constellation comentan que están trabajando en el punto de acople para dicho sistema no es algo sencillo de llevar a cabo ya que tiene que ser un sistema preciso porque de lo contrario el jugador terminaría envistiendo la nave madre un jugador que quiera acoplarse a otra nave deberá solicitar permiso para hacerlo esto debe ser así dice john crew ya que si no cualquiera se acoplaría a cualquier nave al acercarnos a la nave veremos un indicador algo así como un sistema de guía el cual nos va a indicar la alineación con la nave madre y una vez que estemos a una determinada distancia el resto del acoplamiento será de forma automática en cuanto a lo que sería el acoplamiento a estaciones continúan trabajando en ello aunque de momento están teniendo algunas trabas en cuanto a aspectos técnicos que esperan resolver pronto primero se centrarán más en lo que es el acoplamiento de nave a nave ya que una vez resuelto esto les aportará muchas soluciones para los siguientes pasos otra cosa importante de este calling of devs fue el restyling que recibirán los hood de las naves ya que bueno tiempo atrás habían prometido que cada constructora se iba a distinguir por tener su propio estilo en cuanto a los hood pero con el tiempo no hubo avances en esto o al menos no lo informaron nos cuentan que ya están trabajando en ello de hecho la gladius es un ejemplo de esto por escuadrón 42 con estas mejoras cada constructora tendrá su propio estilo esto también forma parte de la conversión que se está llevando adelante en cuanto a la tecnología de building blocks con la cual nos dicen podrán realizar modificaciones de una manera muy sencilla sobre nuestras naves luego hablaron acerca del poder spawnear una nave o un vehículo dentro de otra nave por ejemplo ir a la consola a solicitar la 85 x de origin y que ésta aparezca dentro de la carrac bueno no están trabajando activamente en esto pero han estado haciendo algunas pruebas internas aunque sin adentrarse mucho con ello ya que todo lo que hagan de momento deberá ser modificado cuando el y calle esté activo en cuanto a armaduras escudos nos dice john crew que bueno si están trabajando de forma activa en esto para asegurarse obtener los resultados que realmente quieren conseguir esta tecnología de fisicalización no sólo afecta a los vehículos o naves sino también afectará a los jugadores incluso el mismo chris robert se encuentra involucrado en esto luego nos hablaron de la serie hull más precisamente de la hull c bueno ya hemos visto días atrás como avanza el sistema de docking y como sabemos estas naves utilizarán dicho sistema claro que requieren de una tecnología de cuadrículas físicas desplegables y animadas que según nos dicen tienen ya algo avanzadas y por ello se encuentran en condiciones de trabajar en esta nave o al menos de poder seguir avanzando en cuanto a su desarrollo aún tienen que definir el tamaño de diferentes zonas como así también situaciones con el eje de gravedad de dicha nave efectos de audio o luz entre otras cosas como así también el tema de la gran capacidad que poseen estas naves y su aplicación dentro de los servidores además nos comentan que las nuevas estaciones de carga serán el lugar ideal para estas naves ya que no podremos aterrizar con ellas cargadas por lo que deberemos dejarlas en órbita y estas estaciones de carga serán el lugar ideal para ellas por último disco lando trajo a la escena a su padre comentando que cuando este último ingreso a star citizen lo hizo comprometiéndose con una redimer nave de la constructora aegis dynamic según lando esta pregunta corre por su cuenta porque bueno estaban algo excedidos en cuanto al tiempo pero es obvio que fue la bomba de humo semanal para levantar el hype en la comunidad al preguntar esto disco lando john crew le dijo bueno casualmente tengo algunas imágenes de la redimer como vemos esta nave estará fuertemente armada su exterior recibió un rigor completo sin perder su estilo original difiere tanto de lo que es el estilo general de aegis que incluso en algún momento pensaron en cambiarla de constructora pero al final la mantuvieron en aegis dynamic algunas modificaciones tuvieron que hacer en la nariz las torretas y parte trasera de la nave la redimer tendrá tres torretas tripuladas una en la parte central superior otra en la delantera inferior y la restante en la parte trasera de la nave además va a poseer la tecnología de vital con la cual de esta manera podremos maniobrar y dar apoyo a las tropas que se encuentren en tierra de una forma muy efectiva la mala noticia aquí es que no se encuentran trabajando de manera activa en esta nave y habrá que esperar un tiempo más para disfrutarla por otro lado el concurso del chip shop down y la nave ganadora tras pasar diferentes elecciones ha sido la ambil carac secundada por la valquiria luego la culas y por último la eclipse desde si nos cuentan que todos aquellos que posean en su flota una de estas cuatro naves van a recibir de forma totalmente gratuita un skin el cual será de edición limitada y que hará referencia a este evento sumado además a una camiseta que podremos utilizar con nuestro personaje dentro del verso además en el caso de la carrac se va a diseñar un nuevo casco que hará referencia a dicha nave y este casco será enviado a todos los bakers de forma gratuita para que lo tengan en su colección claro que en este momento decís pero cuando nos van a dar todo esto bueno lo vamos a recibir durante la exposición intergaláctica que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre próximo junto con la venta aniversario anual donde podremos comprar cualquier nave que hoy día exista en star citizen y donde seguramente también tendremos un nuevo evento free fly así que muy atentos claro que este vídeo no lo podíamos terminar y no nos podemos ir sin contarles todo lo que ha sucedido en el roadmap semanal así que vamos con ello pasando primero por el parche 3.11 más precisamente en cuanto a la zona de locaciones el cargo deck ya se ha completado al igual que el repintado de superficies lunares y planetarias en cuanto a gameplay se ha completado todo lo que faltaba o sea lanzamiento de granadas reacciones de fuerzas inventario del jugador y nuevas leyes para zonas de armisticios en cuanto a naves la mercury ya se encuentra en un 55% completada y la serie 100 en todas sus versiones ha alcanzado un 88% en cuanto a las armas restaba terminar el lanzagranadas gp 33 el cual ha sido terminado todo lo demás en este parche ya se encuentra en fase de pulido por su parte el parche 3.12 en locaciones las refinerías siguen igual pero han agregado las nebulosas y éstas se encuentran en un 45% acabadas algo realmente alentador en lo que respecta a la ía han comenzado a trabajar en la tarjeta que dará a los npcs la capacidad de identificar áreas peligrosas y reaccionar dependiéndose de la situación en cuanto a gameplay las animaciones de muerte crecieron un 46% y han agregado tareas a los paneles de los elevadores por lo que esta tarjeta ha retrocedido un 23% esta semana bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales hasta aquí el vídeo del día de hoy esperamos que les haya servido gustado e informado como siempre les decimos de ser así pueden dejarnos su like que es importante bueno para valorar nuestro contenido para valorar todo lo que tenemos en nuestro canal también compartir dicho contenido para ayudarnos a crecer y si no están suscriptos aún al canal los invitamos a suscribirse que nunca está de más así que sin robarles más tiempo nos vamos no sin antes desearles como siempre una buena y gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós si salen al verso vuelen seguros adiós